Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro episodio más de Call of Duty Modern Warfare 4 Madre mía, me voy a quedar sordo tú, madre mía Bueno chicos, bienvenidos a otro episodio nuevo, bienvenidos a... bueno, pues vamos a rescatar a ese tanque Y por cierto chavales, me he puesto la dificultad un poco mayor, ¿vale? Para que os quejáis mucho de mis dificultades en el juego Pero no os preocupéis chicos, ¿vale? Ahí hay nadie, ahí hay todo Vale, perfecto, ok, dos, ahí hay uno Muy bien, otro más, perfecto, perfecto, vamos, 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 vamos Vamos, tiramos pillito para allá Vale, cuidado Tío, 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 me están disparando, me están poniendo fino, ¿sabes? Vale, subimos para arriba Cuidado, tranquilito, compañero Vale ¿Quién a nadie? No Tranquilo Guau, chaval, va a tirar como acaba de pegar, ¿sabes? Perfecto, otro más Y otro más, perfecto, sí señor Tengo atrás a uno, tengo atrás a uno Uf, chaval, que casi me mata, ¿sabes? Que casi me mata el hombre ese Perfecto, perfecto, vale, vale, muy bien, muy bien, chicos Bueno, estamos aquí en Modern Warfare, que ya hace bastante tiempo que no subí a Modern Warfare, un episodio nuevo Y vamos a darle bastante fuerte y flojo a esto, ¿no? Que hay que seguir pasándonos las historias, el modo campaña de este juego, de este increíble juego Y vamos a darle, por supuesto Vale, muy bien Efectivamente, van a salir todos por aquí, efectivamente Que salga, efectivamente, gracias Y voy a quitar la... ¡Ostias! Uf, me la ha tirado ahí, ¿sabes? Vale, a ver si se quita esto Muy bien Vale, vale, vale Podemos tirar un pepo de esto Que me cargo a ese Ahora podemos tirar ahí uno Que me cargo también a esos dos A ese Ahora de ahí arriba El de ahí arriba no ha muerto, ¿pero qué dices? Ahora sí, ¿no? Yo creo que si ha muerto ahora Sigue habiendo gente por aquí No paran de salir, gente Vale, perfecto Bueno Lo que estaba diciendo, chaval Es que hace un montón de tiempo que no subía La... El modo campaña de Modern Warfare Y digo, hostia Toca ya, ¿no? Yo creo que viene... Ya viene siendo ya hora De que siga subiendo este Modern Warfare 4 Que muchos de vosotros os gusta Y la verdad que se agradece un montón De que os guste este modo historia Que por supuesto Vendrá Call of Duty 5 Después el siguiente, ¿vale? Ya sabéis que Vamos por orden Y a tope A tope de Power, por supuesto A tope de puto Power Arriba hay gente Madre, me sigue Están poniendo finos, ¿sabes? Os noto ¡Hostias! Vale Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está el Javelin, tío? Vale Tranquilo ¿Dónde están, tío? Ahí viene Vamos Vale Perfecto Perfecto Uno Ese va a caer, seguro ¿Cae? Vale Vale Sale solo, ¿no? Oye, pero ¿por qué no dispara, tío? Ahora Vale Estaba porque teníamos esto, ¿no? Creo yo Yo creo que era por eso Vamos Ahí está Perfecto Para afuera Mi M4 Gracias Y nos vamos de aquí Perfecto Otro más Ahí hay otro, creo Lo paga Ese se me va a escapar Bah, qué lástima Vale, muy bien Continuamos, chicos Y nada, chavales Espero que os estén gustando mucho Los videos que estoy subiendo últimamente Que le deis mucho apoyo Que seguís viendo esta serie Por supuestísimo Y nada Que dentro de poco Pues a la gente que le encanta Modern Warfare 2 Pues tranquilo Tranquilo que tendréis Modern Warfare 2 Por supuesto Vale, ahí está la gente Vale Tiene gente Están aquí todos, ¿no? Efectivamente, están aquí Vale De ahí van a salir mucha gente Vale, tranquilo, tranquilo Vale Tiene nadie más, ¿no? Vale Otro más Ostras Me ha puesto fino, ¿sabes? Este hombre me ha puesto muy fino ¿Dónde están los enemigos? Vale, uno muerto Joder, tío Con los RPG, chaval Guau, tío Me ha matado un RPG, tío De verdad Me ha matado un maldito RPG Qué asco de RPG, tío Hasta aquí ¿Lo matan o qué? No No, no estoy haciendo Aquí impactes, tío Ahora, eso sí Ahora sí Vale Páquete la pistola Cuidado 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 Guau, chaval Guau, 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 guau Guau Mierda Joder, tío Vale, vamos a ir más tranquilo, tío Vamos a ir más tranquilo Porque 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 si no Me revientan Macho Mierda Mierda Cuidado Hay que tener Un montonazo De cuidado Con los RPG, tío No paran de sacar El RPG, ¿sabes? Es flipante Muy bien Perfecto Ostras La piña, tío Con la granada Que no la he visto Muy bien Venga Tío, pero es que Te puedes morir, ¿sabes? Vale Un poco más Ahí hay uno Vale Hay que limpiar bien, tío Porque si no se limpia, chavales Se queda alguien atrás Y nos pueden reventar, ¿sabes? Y yo eso es lo que no quiero Vale Uh, que están disparando, tío Vale, perfecto Tío, no paran de salir, ¿sabes? No paran de salir los pavos estos Pero, ¿de dónde salen tanta gente, tío? Vale No sé, ya Ya me he dado cuenta Vale 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 Vamos a entrar aquí, tío Vale, están mis compas Ahí sí podemos entrar rápido, tío Vale Me cago los dos, ¿no? Buah Buah En serio, tío La piña esa Es increíble, tío La piña Pero la piña esa Es que Es flipante, ¿eh? Contra Es que, de verdad, coño Yo alucino Pimpinillo, vamos Vale Vale, me creo a este Voy a darme en fuera Vale, cuidado Madre mía, tío La mierda Todo el mundo tiene acá 47, tío Vale Muy bien Me llevo esto Y me llevo el AK, tío Porque es que entonces no voy a poder Muy bien A este fuera Hay otro por ahí, ¿no? No hay nadie Vámonos Vamos, vamos, vamos Vale Voy a llevar el AK 47 de esto, tío Porque al menos no tengo munición Pues me llevo de esto Que bueno El AK 47 tampoco es que sea Mi arma preferida en este juego La verdad Porque tiene un retroceso bestial Pero es buena Mala no es ¿Qué me dispara ahora? Estoy disparando desde allí, ¿no? Claro Y yo más homo, ¿sabes? Joder, tío Qué pesazo Vale Ah, pues llámalo Ya estás tardando, compañero Ya estás tardando El apoyo aéreo, tío No entiendo ¿Por qué tardan tanto? Y fíjate que estoy Es que estoy tirándole Justamente donde están los enemigos, ¿sabes? Pero como que no Vale, bien, bien, bien Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ah, Dios Bueno Yo Mira cómo se ha quedado Madre mía Guay, guay, guay Sí, señor Sí, señor Afuera de ese edificio Perfecto, tío Perfecto Vale, muy bien Vale, muy bien Vamos a cambiarla, tío Bueno Hay que ir por aquí, ¿no? Hay que ir por aquí Este mapa, chavales Ahora el fuego cruzado, tío Fuego cruzado, chavales Muy bien Venga Hay que recuperar a jabalí, tío Hay que ir para allá Hay que ir para allá Vamos Españero Vale Vea O O vámonos Let's go A tope Muy bien Sí, señor La verdad Misión bastante chula La verdad Está muy chula Sargento Paul Jackson De los Jackson Swap McTravish Vale ¿Qué misión me vas a decir ahora? McTravish Quiere una buena misión Tenemos a Nicolari Lo estamos llevando aquí Sufranco en Hamburgo Hora estimada de llegada Las 7 horas Corto Cazado Uf Misil fijado ¿Qué hostias es eso? Se acerca un misil Adiós Nos reventaron el helicóptero, chavales Nos reventaron el helicóptero, por lo que veo No pasa nada Don't worry, be happy Estoy reventado Hombre, por favor Me das esto, por favor Gracias ¿Qué arma tiene esto aquí? ¿Y esto qué es? Una MP5 Prefiero esto, la verdad Muy bien Don't worry Vale Jabalí Y el AC 130 Así se va a llamar vídeo Tiene cuidado con Vale De hecho sí me acuerdo yo Venga Vamos 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 Esas piñas, tío Esas Esas piñas súper random, ¿sabes? Ha muerto, ¿no? Vale De acuerdo, sigamos avanzando Perfecto Let's go Oh, oh Seguid agachados Seguid agachados Damn, son Damn El helicóptero se está alejando Vamos Vamos Dos para adentro Vamos 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 Entramos, entramos, entramos Abre eso Abre los cojones ¡Pero bueno! ¿No le he dado? Ah, sí ¿Qué me está llevando a mí? Aquí es Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Coño, ¿ese hombre? Ah, no, vale Que es compañero Es compañero, es compañero Yo disparándole aquí a Tokiki, ¿sabes? Vale, perfecto Cuidado con la piña Cuidado con la piña Muérese, tío Muérete Vale No veo nada, tío Pero no he visto nada de nada Joder Me ha dejado Vamos, totalmente ciego Granada cegadora ¿A dónde demonios han ido? Probablemente se están reagrupando Intentarán cortarnos el paso más adelante Vale No he visto tampoco de nada No he visto tampoco de nada Esto es un mapa de Call of Duty, ¿no? Si no recuerdo mal Oh, oh Cuidado con el perro Cuño Uh, chaval Que me ha faltado nada Vale, vale Vamos Ahí está Dos más Asómate, asómate Tres, dos, uno Vale, vamos a asomar Te da vergüenza Vale Wow, chaval El martirio Qué cabrón, tío Vale Que, tío Se nota un montón Cuando le subas Un poquito de dificultad Al juego, eh No fean No fean tantas balas Como antes Por la espalda, tío Por la espalda Vale Coño Joder con las piñas, tío Aquí nadie ¿Ese coche va a explotar? Murió Pues seguimos Pues seguimos Para adelante Perfecto Esperad El helicóptero ha vuelto Todo despejado Parece que no saben Dónde estamos Dejemos que sigan así Ya, pues dale fuerte Dale fuerte a eso Capitán Price Capitán Price Abre la puerta Joder Vale Muy bien Uy Uy, cuidado Apartaos del foco Vamos a avanzar Pero seguid agachados Pero es que esto También lo veo Tiene que matar, ¿no? Es que eso Tiene que matarlo Igualmente Vale Otro por ahí Muerto Por lo de medio Allí Perfecto Vaya a lo lejos Uy, que mochaca Por favor Cuidado con el helicóptero Tío ¿Qué está haciendo El helicóptero? No entiendo Vámonos Vamos, vamos Por aquí Ahí es Vale Tío, y mis compañeros De apoyo No hay nadie De apoyo ahí El foco El foco no se puede partir ¿No? Por lo que estoy viendo Vale ¿Qué es, tío? Invernadero este De mierda Vale Me voy a meter aquí Un muerto ¿Qué más hay? Tío, con el foco No veo una mierda, tío Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien Un poquito de fuego De spray Por ahí A tope Cuidado con la piña Cuidado con la piña Esa piña Uf Ay Estaba súper tocado, tío Ay Estaba súper tocado de vida, macho No sé por qué Me noto No me ha matado antes Vale Eso maté Últimamente Hostia Voy a tirar eco El chaval Voy a tirar eco Le acabo de pegar En la cabeza ¿Sabes? Voy a tirar una piña Para allá Vamos a otros jugadores Bien Vale Perfecto Me meto por aquí Y tío, sabía yo Que sabía yo Que había uno por ahí Tío, no sé por qué No lo he visto bien Porque no sabía Dónde estaba exactamente Pero sabía yo Que había uno por ahí Ese me lo cargo Está tocado de vida Está muerto Próximamente No me ocurre aquí Tranquilo, tranquilo, güey No le doy, tío Ahora Tío, es raro Estos hombres que te mueres Vale Me meto por aquí Cuidado Fuera, fuera, fuera Me mata, me mata A vosotros A vosotros Vale Vamos a coger Vamos a coger el Stinger Y vamos a reventar Esto ¿Dónde está el helicóptero? Tiene las bengalas Creo, ¿no? Joder, está lanzando bengalas Esto no va a ser fácil Sob, coge otro Stinger Dispara de nuevo Pongámoslo a prueba ¡Ay! Qué suerte Tampoco, ¿no? Ah, sí Perfecto Perfecto Pues prosiguemos ¡Afuera, helicóptero! ¡Vámonos! Vamos por aquí Déjame pasarme primero ¿Qué tiene que estar dentro, tío? ¿Tiene armas? Sí, tiene munición La verdad es que está bastante bien Si te pasa Te tienes que pasar por los enemigos Para que te den munición y tal, ¿sabes? Bravo 6, cuidado SAC-130 está entrando en su... SAC-130 está en el aire Bravo 6, aquí Martillo de Guerra a la espera He oído que os gustaría algo de ayuda ahí abajo Solo hay que venirla Martillo de Guerra, misión de disparo Y me voy Hay un tanque, ¿sabes? Obviamente no veía por el tanque Ah, efectivamente Está en la 160 Porque es que me ha revientado, ¿sabes? Muy bien Ah, fuera Ah, Dios Lo acabo de dar a ese hombre ¡Fuera! Todo el mundo muerto Perfecto Muy bien, muy bien Madre mía Está haciendo intentar lo que ha liado, ¿sabes? Aquí en un momento Lo ha puesto Carioca Y bueno, chicos Creo que aquí vamos a dejar nuestro querido episodio de hoy De Modern Warfare 4 Modo de Historia, chicos Yo creo que ha estado bastante, bastante bien Ahora creo que tenemos que utilizar Lo que viene siendo el AC-130 Madre mía, que locura Pero eso va a ser, por supuestísimo En el próximo vídeo Así que espero, chicos Que os haya gustado Que os deis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo De O modo de Historia O de lo que sea A Chinque A Chinque Nos vemos Chau 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 Chau